Ahora sí, ya estamos, estamos live aquí, esperando que se conecten para explicarles qué es lo que está pasando o qué nos obligaron a hacer, literalmente, ¿verdad mami? Sí, nos obligaron a hacer, parece que las cosas amanecieron un poquito delicadas en el norte de México, aunque ya tiene varios días, ¿verdad mami? Sí, ya tienen días. ¿Son por menos una semana? Los del cartel, sí. Que se puso fea la violencia en la frontera, se puso un poco difícil la violencia en la frontera y nosotros vivimos en la frontera, pero del lado de Estados Unidos, entonces nos queda muy, muy cerca México, déjame ver si está bien el volumen, y pues nos afecta, nos afecta todo lo que pasa en México, porque estamos muy, muy cerca, muy cerca, cinco minutos, literalmente, cinco minutos. Sí pueden escuchar a mi mamá, no sé si puedes checar tú el YouTube channel, para ver si nos estamos escuchando. Pues yo me estoy viendo aquí. A ver, pásame el celular suyo, y yo misma me estoy escuchando. Bueno, en lo que yo checo el YouTube, en el teléfono de mami, que mami les explique un poquito, porque quiero que se oiga su voz también. Sí, pues me da mucho gusto poder saludarles a todos los que nos están viendo en este momento, bueno, pues es una bendición muy grande poder transmitir estos medios, y pues nada más para decirles que mañana nosotros salimos para, para, del aeropuerto de Monterrey para Juárez de Chihuahua, pero por causa de tanta crimen que ha estado habiendo ahí, la violencia de Monterrey, en Reynosa, Tamaulipas, de Juárez de Monterrey, las carreteras, carreteras de Reynosa, Monterrey, están muy feas, están secuestrando, están asesinando, están este, violenta la cosa, está violenta, y tuvimos que cancelar todo eso, y vinimos por carretera de Macalén, hasta El Paso, pues verdad, ídimos de, hasta El Paso, y luego de ahí, mañana, va por nosotros para irnos a Juárez, donde sábado y domingo tenemos una serie de eventos, desde el viernes, desde mañana, sí, ah, desde el viernes empezamos, verdad, sí, entonces, pues, esa fue la razón, que tuvimos que hacer este esfuerzo tan grande, la mera verdad es un sacrificio, porque pues, Roberto, yo ya estoy cansada, yo no quiero andar viajando por carretera, yo sé, pero, pues, ni modo, ni modo, pues, está primero la vida, está primero todo lo demás, y pues, oren por nosotros, ¿verdad? Sí, bueno, déjenme les explico un poquito, para los que apenas están conectando, mamá y yo tenemos unos, unas presentaciones de parte de una iglesia de unos amigos en Ciudad Juárez, Chihuahua, que se llama, ¿cómo se llama el templo? El Sembrador, sí, ¿verdad? Sí, bueno, estamos con ellos viernes, sábado y domingo, y pues, los hermanos hicieron todo el protocolo para que nosotros pudiéramos llegar allá, la idea era volar por Monterrey a Ciudad Juárez, Chihuahua, el día del viernes, bien temprano, entonces, hoy teníamos la idea de viajar hasta Monterrey, pasar la noche y mañana madrugar para el aeropuerto e irnos a Ciudad Juárez, Chihuahua, con gente que queremos mucho, pero, lamentablemente, se nos complicaron las cosas, porque, en lo que es la frontera, hay muchísima violencia ahorita, y, de hecho, queremos pedirles de sus oraciones por todas estas familias... Y bien, es lo que decían, lo que decían, lo que estabas leyéndose... Sí, 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 ahorita lo leo, que está muy... hay gente que está siendo afectada, en todas las áreas, de hecho, parece que después de las seis de la tarde, ya no hay gente en las calles, eh, han estado la gente que anda amenazando, no queremos ni mención, no voy a mencionar ni nombres del crimen organizado, ni nada de eso, o sea, no estoy aquí para hacer eso, tampoco, pero, pues, sí, la gente está muy asustada, están todos y yéndose a dormir, a meterse a sus casas desde las seis de la tarde, para que ya no ande nadie en la calle, porque sí estamos todavía, mamita, aquí estamos, aquí estamos, no sé dónde me quedé, porque parece que estaba entrando una llamada, eh, les decía que las cosas están muy feas, que hay que orar por la gente del norte de México, sobre todo el estado de Tamaulipas, el estado de Nuevo León, está muy difícil ahorita la situación, nosotros usualmente cruzamos por reinos de Tamaulipas a México, de Texas a México, para trasladarnos a, a la ciudad de Monterrey, y tomar los vuelos desde allí, eh, pero en esta ocasión, todo el mundo nos dijo, no lo hagan, no lo hagan, no se expongan, está muy difícil la situación, entonces optamos por manejar, e irnos manejando hasta el Paso, Texas, cosa que es muy difícil, y me manda muchos saludos, Drisco, ah, aquí está Drisco, también, ahí está, está mi esposo, este, y bueno, contamos con un buen chofer, ¿verdad, mami? Contamos con un buen chofer, entonces estamos aprovechando, eh, que bueno, eh, nos ayuda para poder llegar allá a tiempo, y cumplir con nuestros compromisos, eh, oren por nosotros, aquí vamos, en el camino, entonces le dije a mamá, ¿sabe qué? Vamos a compartir con, con nuestros hermanos y nuestros seguidores, aquí en, en nuestras redes sociales, sobre todo aquí en, en, en YouTube, eh, la cuenta de usted, ¿cuál, cómo se llama, mami? Es, es Nena Leal, pero no es la oficial, ¿verdad que no? Esa no es la suya, para que se suscriban, mami, a su canal, para que se suscriban a su canal, eh, busquen a Nena Leal, así nada más dice, ¿verdad, Nena Leal? Porque hay otra cuenta en YouTube que dice Nena Leal oficial, esa no es la de mi mamá, esa se la volaron, y no, no hemos podido lograr que, que nos den ese canal oficial, que no es mi mamá, es, es de alguien que usurpó el nombre de mi mamá, y usurparon también el rollo ese de oficial, y ahora pues, nos está costando mucho trabajo, eh, que la gente se dé por enterada, de que el canal de mi mamá no es el que dice oficial, que es otro, eh, ah, por aquí le vamos a poner la información, eh, no sé si se están comunicando, mami, usted, ¿puede leer los comentarios de la gente o no? Porque de repente hay gente que deja comentarios y yo no los puedo leer. Se ve negro, dice Joss. Ah, caray, que se ve negro. Que se ve negro, no sé. Ah, no sé si conectarme otra vez. Ah, a ver, yo por mí los dejo aquí con nosotros y que nos acompañen todo el camino, de todo el camino, vamos, vamos a ir leyendo, yo vengo leyendo el libro de mi amiga. No, no, no está saliendo, ¿no? ¿Nada? El mío sí se ve bien. Mira, el mío sí se ve bien. A ver. A ver, déjame decirle un poquito. No, pero esto fue hace ratito. Las personas están conectando, por ahí. Pero ya ahorita ya nos está viendo. ¿Será por el sol? No, no, no. Es algo que tiene que ver aquí. Es raro. Déjeme. Ok. Bueno, entonces déjame y me conecto otra vez.